Hola, amigos de la República. Hoy estamos con Freddy Bracco, el expresidente de la Asociación de Movimientos Regionales del Perú, con quien vamos a conversar sobre temas de coyuntura política. Y empezando, por supuesto, por la reciente decisión, en primera votación hay que decirlo, del Congreso de eliminar de un plumazo a los movimientos regionales. Falta la segunda votación porque se trataría de una reforma constitucional, uso el condicional porque tendría que ser ratificada, como digo, en una siguiente legislatura, pero la espada está puesta sobre los movimientos regionales en esos momentos. Señor Bracco, bienvenido a la República, gracias por hacer tal entrevista. Enrique, muy buenos días, muchísimas gracias más bien a ti por preocuparte por este tema. ¿Por qué los quieren eliminar? Porque somos la competencia directa de ellos y después de lo que ha pasado con lo que han hecho en este Congreso, en esta gestión, es evidente que ellos se sienten mucho más aminorados, disminuidos en el tema político y saben de que es muy probable que ahora sí de lo que tenía después el tercer lugar el señor Acuña en Trujillo, ya no vaya ni a tener siquiera mi representación. Entonces están en una desesperación muy, muy, muy fuerte de querer desaparecernos y eso hace que actúen de esta manera, sin ningún tipo de fundamentación. Mi paisano Eduardo Sarguana, actuando como el empleado sicario, esbirro de Acuña, agarró y introdujo, porque no dijo más, estaba revisando el video y dijo bueno, estamos de acuerdo con el predicamento de la reelección, pero habría que introducir, ese ha sido el fundamento más grande de ese debate, habría que introducir la reforma del artículo 35 y leyó el texto, como que estarían arreglando, pues no sé, un decreto supremo y están hablando de una reforma constitucional. ¿Usted considera que ha sido César Acuña quien ha promovido desde atrás esta eliminación en primera votación de los movimientos regionales? ¿Es su percepción? Mira, la percepción nuestra es que en el mes de noviembre lo habían dejado solito Acuña, porque ya tienes información de que en el 20 de noviembre de un día para otro también sacaron un predictamen, pero en ese predictamen para fundamentar esto del artículo 35 de la Constitución, habían recibido opiniones del jurado nacional, de la OMP y también de la Defensoría y les habían dicho eso sin constitucional. ¿Que se ponían? Ajá. Entonces, en ese momento los FUJIS desaparecen el dictamen, el predictamen, y luego aparece con la modificación de varios artículos de la ley de organizaciones políticas en donde nos ponen la cancha en desnivel, nos incrementan un montón de cosas. Pero bueno, al final estaba bien. Pero en esta oportunidad, el que lanza la piedra, si se quiere de alguna forma, es Acuña, porque como él siempre es Bocón, agarra y dice en su entrevista el 19 de mayo, hay un consenso. Eso es lo que hace parar la oreja a todos, ¿no? Hay un consenso para la eliminación. Y no había ningún dictamen para ese tema. Entonces, la rapidez en la que los FUJIS han aceptado la propuesta de Eduardo Salguana esa noche, y la señora Moyano inmediatamente dijo, vamos. Y la forma vehemente de salir de Patricia Juárez ayer, y le voy a decir que es una mentirosa, igual que la otra señora Alba, que dice que nosotros, Enrique, no cumplimos. Sobre eso le quería preguntar en un momento, sí, pero quiero primero terminar con el tema de la aprobación. No, nosotros, la percepción es que el señor Acuña lanza, se va de boca, pero sabemos que por boca mismo de él que había un consenso. ¿Quién es la otra bancada grande que le interesa eliminarnos a nosotros? Evidentemente los jupinburistas. Ahora, son 92 votos. Solamente con, disculpe, Alianza para el Progreso y Fuerza Popular, no se llega a 92 votos. Entre los dos serán treinta y pocos. Son sesenta y tantos votos más que se han conseguido para esa reforma. Lo que quiero decir es que, bien vistos ustedes en el Congreso no están. ¿Por qué cree que esto es así? A ver, te voy a decir, no te voy a decir nombres de bancadas. En este tiempo hay bancadas de gentita que ya tiene su tiempito también en el tema de estar metido en el Congreso, que ha ido a buscar a nuestros movimientos. Ha estado con la amenaza de que te van a desaparecer, yo te voy a apoyar, mejor podemos ir haciendo una alianza. Y nos hemos cerrado en ser regionalistas. Aquí no nos interesan ni las izquierdas, ni las derechas, ni los negocios de los eternos que están en el Congreso. Y se han cerrado las posibilidades de alianza con la gente que está en el Congreso. Y la reacción de ellos ha sido esto. Agarrar y aprovechar que tienen ese poder entregado de manera equivocada, creo yo, por la ciudadanía y también por el arrastre electoral. Y después de que han negociado, han ido a buscar, te aseguro, en algún momento en la interna no puedo soltarlo así. Te voy a mostrar a qué movimiento los han ido a buscar. Varias de esas bancaditas intermedias que decían te van a desaparecer, vamos haciendo un acuerdo. Y como se cerraron en que no quisieron hacer acuerdos, la reacción ha sido de que bancadas medianitas de ocho han votado cerrados en que no se desaparezcan. Y eso ha sido básicamente porque fueron a atentar acuerdos para las regionales y le dijimos que no. Eso es lamentable. Lo que me está diciendo es que las bancadas se acoplaron a Alianza por el Progreso y Fuerza Popular porque no quisieron, porque los movimientos regionales no quisieron coordinar con ellos, aceptar su alianza. Sí, sí. Esa es verdad. Mira, ¿sabes cómo iban? Iban así. Se iban a las regiones y le decían, mira, los FUJIS y los ACUÑA ya tienen preparado esto, pero nosotros te podemos apoyar, pero vamos conversando en la posibilidad de alianza en la regional. Ellos querían que los banquemos... Así es. Entonces la gente le dijo, no, nosotros somos regionales, tenemos nuestras cosas armadas, no sé qué, y la reacción ha sido que, y más, yo he visto a varios, hoy mira a tu amigo el que dice que te iba a apoyar, ha votado en mancha toda su bancada cerrada. Así ha pasado. Me habló de Patricia Juárez y dijo que era una mentirosa. Se refiere, por supuesto, a la declaración que tuvo en el sentido de que los movimientos regionales, a sus palabras, no dan cuenta de los gastos que hacen de campañas. Es verdad, eso no es cierto, los movimientos regionales tienen que hacer rendición de cuenta. Las mismas declaraciones, sí, todavía está la declaración. Exacto. Ahora, estuve revisando algunas de ellas y, bueno, algunos dicen también no gasté un sol, ¿no? Hay cierta opacidad también en ese sentido, ¿no? Lo admitirá. Pero bueno, es que si no han gastado un sol, seguramente no han gastado, porque en las regiones, cuando son candidatos a alcaldía, básicamente es caminar casa por casa. O sea, estás hablando de alcaldías, pues, que no pasan, pues, ¿de cuánto? De dos mil habitantes. Con que vayas y los convenzas a doscientos o trescientos, que son tus vecinos, y se cierran en bloques, los otros se dividen y ya tienes una alcaldía. Así funciona. Es así de chiquitito en nuestro Perú. Bueno, lo concreto es que lo que dijo Patricia Suárez es cierto, no era verdad. No era verdad. Hasta ahí estamos de acuerdo. Otro argumento que se tiene es que también ha habido mucha corrupción en los movimientos regionales. Varias de las personas que han sido elegidas han sido procesadas por corruptos. ¿Qué responde a este argumento, señor Braco? Bueno, el tema de las personas no tiene por qué empotrárselo o ponérselo en el pasivo de las organizaciones, de las figuras en sí. Porque a eso la respuesta tendría que ser, claro, ha habido uno. Ojo, ojo, me estoy yendo sin aclarar. La verdad de la milanesa es que han habido muchísimos gobernadores también de partidos. Mira, por ejemplo, el de mi región de Madre de Dios, el anterior, el de APP, el señor Hidalgo Kimura, el anterior a esta gestión no más pasada. El actual también es de otro partido, no es de movimiento. Pero el anterior está detenido por la Interpol en Río Branco porque vino, se choreó las cosas y se quiso quedar allá porque él vivía en Brasil y ahí está detenido tipo Toledo a la espera y venida. O sea, no es, no es exclusividad de los movimientos, los gobiernos regionales, ni tampoco el choreo de los movimientos regionales. Entonces, ahora, yéndonos al tema central. Cuando una región tiene un gobernador malo, que solamente son manejados ahí sí en gran mayoría por gobernador, por movimientos regionales, hay un, hay un, hay un problema para una región. Pero los partidos que nos han manejado hasta ahora, en todo este tiempo, son los que ponen a los presidentes. Y ahí tenemos grandes problemas con los grandiosos presidentes de partidos, ¿no? Entonces, el tema de la corrupción, yo no voy a defender la corrupción para nada, pero esa no es una exclusividad que la puedes empotrar o poner en el pasivo de los movimientos. La figura de movimientos es una cosa distinta a las personas. El ejemplo claro que siempre nos ha puesto en la universidad. Se ha hecho un carro para mejorarle la vida de la gente, pero se sube al carro un delincuente que termina atropellando a todo el mundo. Tienes que meterlo a la cárcel delincuente, pero tú no vas a desaparecer los carros porque los carros son una figura que le hace bien. En este caso, los movimientos a la democracia descentralizada. El comunicado que ustedes han sacado a raíz de la decisión del Congreso, que repito, es primera instancia, es bastante fuerte. Llaman organización criminal a las bancadas que están instaladas en este momento en el indicativo. ¿Se ratifica? Por supuesto, por supuesto. Mira, ¿qué otra forma le puedes dar? O sea, ¿qué otra descripción le puedes dar a un grupo de personas? Un grupo de personas que actúa de manera coordinada para robarle el derecho de participación a la ciudadanía. Es una organización criminal porque le estás quitando un derecho, pero lo haces de manera articulada y las cabezas están afuera, son Keiko Fukimori y el señor Acuña. Pero ahí adentro hay un montón de payasos que se sirven para estas cosas y atentan contra el derecho de los ciudadanos. Son organizaciones. Son organizaciones. Hay un dato que a mí me parece también interesante conversar con usted y es el siguiente, y es que estuve escuchando ayer a algunos especialistas y recordaban que es el 7 de octubre la fecha límite para que las personas que deseen ser candidatos en las elecciones regionales y municipales de 2026 se afilen a una agrupación. Pero frente a esta situación no van a saber si afiliarse a un movimiento regional o a un partido. Por supuesto que por ahí va su puntería, yo lo sé, porque pueden jalar hasta el final de la legislatura para hacerla. Pero yo creo que más... Imagínate, pues, el violador, el que te está violando, encima te pone en las condiciones de que te vengas con él porque es la única opción de vivir. Yo te voy a dar a comer, es la única forma, en la política, vas a estar conmigo. Eso no va a pasar. Yo creo que ahí sí va a empezar a surgir la dignidad regionalista. Eso es lo que le quería preguntar. ¿Qué cree que va a ocurrir a partir de ahora? Porque son noventa y seis votos. No, noventa y dos. Cinco más de lo que se necesitaba. Yo calculo que podrían repetir la votación hacia agosto, septiembre, bueno, el mes que se vote, la siguiente legislatura. ¿Qué van a hacer ustedes? Mira, nosotros el día de ayer hemos estado reunidos, habíamos mandado cartas a todas las bancadas desde que llegamos. El lunes habíamos puesto las cartas en todas las bancadas, esperando conversar con ellos y decir, oye, tranquilo, ¿no? ¿Qué te está pasando? Pero ellos llevaron así de rapidito el asunto y todavía sacándonos, pues, dejándonos así como que fuera de jugada porque pensamos de que no había ningún peligro cuando vimos el acuerdo de portavoces en donde no se trataba para nada, para nada el tema este. Solamente el predictamen era de reelección. Entonces habíamos ya mandado las cartas y la única que nos contestó fue Sigrid y nos fuimos a sentar con la bancada de Sigrid y ayer nos han dicho algo bastante interesante. Y esto lo acabo de decir en un medio impuno también que me acaban de llamar. Y es que nos dice, ¿sabes qué? Ha pasado esto. Como el predictamen llega para evaluación a nuestros despachos solamente de la reelección, ellos ya habían evaluado sus cosas y dijeron, bueno, vamos a votar por la reelección. Y en el uso normal del trabajo de estos congresistas, ellos avanzan, ya bueno, la agenda, salen a hacer algunas cosas, a recibir gente y regresan. Ellos nos dicen, ojalá sea así y nos han recomendado que pasemos a hablar congresista por congresista. Hay varios congresistas que han votado pensando que solamente estaban votando por la reelección porque ellos no han estado dentro del debate. O sea, han regresado corriendo a votar y decían verde porque pensaban que se había quedado en reelección. Entonces nos han dicho... Usted me está diciendo que hay un grupo de congresistas, no sabe cuántos, que posiblemente votaron sin saber que se estaba eliminando a los movimientos regionales. Esa es la información que nos han dado ayer y nos han sugerido que caminemos a conversar con varios de ellos. Vamos a tener el detalle, nos han pasado la votación y más o menos de ahí vamos a sacar porque conocemos a los congresistas de nuestras regiones y vamos a conversar con cada uno, los que entendamos más o menos que ha podido pasar eso. Vamos a hacer ese trabajo también, pero lo de hoy día, bueno, nosotros los movimientos están llegando ahora. A las 10 de la mañana hay una reunión acá en Paseo Colón y de hecho que vamos a hacer alguna acción de movilización porque no es solamente los movimientos, sino que empezaron a cortar derechos a la ciudadanía. Hoy día es, te estoy quitando el derecho a organizarte y a participar libremente como se te ocurra en la política. Ese es el primer paso. ¿Qué tal dentro de poco se les ocurre? Ah, no, 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 los provincianos votan en masa por su gente regionalista. Entonces, saquemos otra, pues vamos a impedir por alguna razón. Hay que pararle en seco a este Congreso mafioso lo que está queriendo hacer. Entonces, te digo, en el trabajo del Congreso vamos a conversar con los congresistas. Si se puede con la mayoría, vamos a hacerlo. Si se tiene que conversar con la misma gente de APP, lo vamos a hacer. En el trabajo de bases, los movimientos están conversando, están replicando todas estas entrevistas que estamos haciendo para que tengan la tranquilidad nuestra gente de que esto no está ya dicho y que no caigamos sobre todo en las garras de estos mismos violadores de los derechos fundamentales que están queriendo llevarse a la gente. Y en la parte social, en la parte de acción, hoy día vamos a tomar las definiciones y a las 12 del día comunicaremos a la prensa cuándo se van a movilizar, qué otras acciones se van a hacer en la parte de movilización social. ¿Ello ocurre si efectivamente, a pesar de todos sus esfuerzos, la segunda votación se produce y ustedes son eliminados? Ah, no. Lo creo que la movilización, va a haber una movilización preventiva. Eso estoy casi seguro porque ya en la reunión que hemos tenido en Zoom ante la noche, los 62 líderes de movimientos dijeron que había que haber una movilización de todas maneras. ¿Cuándo? ¿Cómo? Vamos a saber y dónde. ¿Cree que esa movilización va a detener las pretensiones del Congreso? Eso es un poco lo que me está queriendo decir. Esa movilización solamente va a decirle al Congreso que piensa que el Perú ya está agotado, o sea que ya lo tienen en el piso. Esa movilización va a decirle, oye, todavía reaccionamos cuando de verdad nos interesa. Porque también me hicieron una entrevista y me dijeron, ¿Usted cree que va a reaccionar el Perú? Miren todo lo que está pasando. La Junta Nacional de Justicia, yo le respondí, a ver, la Junta Nacional de Justicia trata de agarrar las cabezas del Poder Judicial y del Ministerio Público. La ciudadanía en el país, nosotros en las regiones, no sentimos que esas instituciones sean justas. Entonces, ¿por qué vamos a dejar de trabajar? Los representen a ustedes, digamos. Así es. En cambio, los movimientos regionales, no es que el movimiento en sí nos represente, porque es el ejercicio de un derecho. Lo que está pasando es que le están quitando un derecho a todos. Y cuando ya te meten la mano en el bolsillo, la gente sí va a reaccionar, va a saber. Te lo aseguro. Bueno, habrá que ver si efectivamente es así. Una consulta final sobre este tema, porque quería también tocar algunos temas adicionales con usted. Me parece que son 84 movimientos regionales lo que en estos momentos tienen inscripción, ¿es correcto? 86, 86. 86, ya. ¿De cuántas personas más o menos estamos hablando, a grosso modo, que se quedarían sin representación política de aprobarse este tipo de reforma, señor Braco? Ahorita, ahorita, sin contar a los que nueve que están en proceso de inscripción de los inscritos de los 86, hay 597 mil militantes de los movimientos, 597 mil, solamente militantes, y si a ellos le calculas, por lo menos si está militando a alguien en el partido, es porque su familia tiene también la intención, ¿no? Claro, es que cuando uno ve la cifra, ya realmente se da cuenta, el Congreso lo que quiere es dejar sin derecho político a casi 600 mil personas de una sola, de un plomazo, como dije al inicio. Así es, así es, sí, hay 597 mil militantes en los movimientos y nosotros consideramos, justamente conversando con todos, que porque uno por un, si ese es uno de la familia, por lo menos uno a tres, ¿no? Pensamos que movemos alrededor de un millón, perdón, un millón ochocientos mil personas, pero militantes efectivos, 597 mil, casi 600 mil. Le quiero tocar temas colaterales que tienen que ver también con la actualidad política, señor Braco. Vamos. Sí, bueno, primero, el tema del gobierno y la permanencia de la presidenta Boluarte como al frente del Ejecutivo y se lo pregunto porque yo me acuerdo que conversé con usted ya hace más de un año y ya más de un año, pasa el tiempo muy rápido y en esa oportunidad conversamos, me acuerdo, sobre la recolección de firmas que ustedes querían hacer para promover un adelante de elecciones. Así es. A mí en ese momento a mí me pareció que era una propuesta, no quiero decir descaminada, pero sí ambiciosa, por decirlo de alguna manera, porque había que recolectar muchas firmas. Sí. ¿Qué ocurrió con esa iniciativa, señora? Sí, si mal no recuerdo, te dije que la iniciativa parte porque yo vi a mis propios hermanos peleándose entre ellos a machetazos en el puente de Puerto Maldonado. Entonces, y lo jodido del asunto era de que los dos estaban en contra de la señora Boluarte. El problema es que algunos querían el paro y otros no aguantaban el paro porque no, su economía no les daba y no podían estar y tenían que defender pues su comida, ¿no? Entonces, viendo eso desde acá, porque yo estaba acá justamente porque esa temporada me trajeron volando desde enero aquí para poner en línea a los hermanos de los movimientos para ganar la asamblea de gobernadores que al final los arrodillaron más rápido que inmediatamente acá en el centro. Y yo estaba acá preocupado y la granidad ¿qué hacemos? ¿Cómo hacemos que ellos protesten sin que se enfrenten? Porque en realidad los dos el objetivo, o sea, por lo menos el fastidio estaba claro nadie quería volarte pero entonces la figura ahí viene en la pensadera sale la ley de oligoprido todos pueden protestar firmando para el adelanto de elecciones y lo lanzamos porque lo consultamos y se hizo. Empezamos bien, empezamos bastante bien pero en el camino hubieron voces del mismo congreso son unos operadores increíbles estos delincuentes dijeron Ponte sus vainas y ¿qué van a hacer? Cuando llegue a nosotros nos vale madre no va a pasar y empezó a cundir el tema en las regiones y la gente me llamaba Freddy y me dice ¿qué hacemos? ¿verdad? Vamos a hacer todo el esfuerzo toda esta vaina y ellos no les interesa nada ya iban demostrando que eran cachoradasos de ellos les interesa muy poquito lo que piensen la gente porque en realidad no la representan entonces se fue diluyendo pero para lo que sirvió inicialmente eso en realidad fue para evitar que la gente se enfrente más si los dos tenían un objetivo de decir no queremos que nos represente la mejor manera en ese momento era que todos protesten a través de una firma y no enfrentándose entre ellos ahí se fue diluyendo como te cuento por esto porque fue un trabajo muy fuerte así como ahora allá se van los movimientos regionales están dando vueltas en las regiones igualito todos sus esbirros diciendo oye y van a juntar sus firmas y para qué van a llegar al congreso ¿tú crees que van a pasar? así de conchudos y flagrantes pero bueno ahí avanzó hasta ahí quedó hasta ahí quedó la asunto ¿y usted cree que Boluarte se va a quedar hasta el 2026? yo creo que si el pueblo no hace algún tipo de reacción real ellos estos delincuentes del congreso los van a quedar imagínate pues si han renunciado yo creo que López Aliaga cuando se ha ido allá y lo hemos sacado a Mera por ponerse con un partido de los que están en el congreso lo hemos sacado de la asociación lo hemos retirado del grupo este yo creo que López Aliaga no quiere comerse el pasivo de ella entonces él al ir a tratar de buscar un yo creo públicamente lanzar un medio de su campaña es decir va a haber un adelanto y sus congresistas te ha dado cuenta todos los bravos todos los militares se han quitado y han hecho una nueva una nueva bancada que se llama Honor y Democracia bastante simpático el nombre porque no hacen no hacen no hacen honor a nada de eso pero yo creo que si la ciudadanía no reacciona un poquito y de repente este podría ser la puntita de la reacción si no reacciona estos patas que están ahí en el congreso estos delincuentitos van a querer quedarse hasta el dos mil veintiséis para terminar de cercenar todo y asegurarse que ellos sigan en el gobierno esa es su percepción que se van a quedar hasta el dos mil veintiséis esa es mi percepción pero no es mi voluntad porque yo voy a hacer todo lo posible con los movimientos para evitar que el país llegue hasta el dos mil veintiséis porque de verdad dime tú la economía se está quebrando no hay un sol de ingresos de afuera para nuestras regiones y eso es tema de lo que te hablé desde el año pasado entonces de aquí hasta el dos mil veintiséis va a ser peor la cosa y con las actitudes que tiene este congreso de volarte a la competencia imagínate alguien quiera meter una platita acá para mejorar la educación y dice voy a poner unas universidades en Perú y después le caes mal al señor Acuña que te ve como competencia sale Eduardo Salguana y dice no ahora las universidades que tengan inversión de afuera no entra o sea el Perú está en una situación bastante difícil y de acá hasta el dos mil veintiséis se puede poner peor lo ideal sería que haya un adelanto de elecciones lo que hay es que ese congreso delincuente no va a querer adelanto elecciones y que tenemos intermedio a ver si el pueblo reacciona eso es lo que está pasando es que el pueblo reacciona